Sabemos que usted también es un buen padre, que está acompañando también a Andy en todo este proceso. ¿Cómo está el proceso en familia sobre la depresión? ¿Estuvieron en el hospital? ¿Cómo estuvo todo? Bueno, es una enfermedad compleja, muy compleja, porque uno ni siquiera sabe cómo tratar a un paciente con depresión. Lo que pasa es que él es muy inteligente, es muy disciplinado y él sigue al pie de la letra todos los consejos de los profesionales. Entonces lo que aconsejaban era, para tratar de quitar este medicamento es necesario tener el apoyo y estar hospitalizado. Entonces se hizo así. Y nosotros estamos acompañándole todo el tiempo. Está cada vez mejor. Todos los días hay un avance. Gracias a Dios. Todos los días hay un avance. Veníamos casi tres años prácticamente él sufriendo en cada escenario. Dando de sí, pero no era fácil. Pero cada día vamos mejor. Ya vamos para Chile pasado mañana. Él va a estar con nosotros en la gira y vamos a tener un concierto en la finca. Ese concierto va a ser muy bonito. El 7 de octubre vamos a cantar juntos en la finca. Un concierto... Johnny, si usted me lo permite, ahí yo quiero hacer un paréntesis, porque es que a mí el tema de la depresión se me parece muy delicado y creo que es un tema médico que hay que tener y tratar con seriedad. ¿Usted qué mensaje le puede dar a todos esos padres que en estos momentos de pronto tienen un hijo con depresión? ¿Qué consejo les puede dar a ellos? Bueno, por ignorancia, todos empezamos como a recriminarle. Pero a usted, ¿qué le falta? Si mire, mire el que es la encilla de ruedas, mire que usted lo tiene todo. Usted tiene la comida, tiene su trabajo, tiene una familia. Empieza a recriminarle y él cada vez se siente más culpable. Cada vez es al contrario. No le recriminen absolutamente nada y bríndenle seguridad, porque normalmente la persona que tiene depresión se vuelve tan inseguro, le da miedo salir a una red social, le da... es un temor constante, se siente juzgado, se siente que todo lo que está haciendo está mal. Entonces lo que hay que hacer es aplaudirle todo lo bueno, aplaudirle todo y valorarle y resaltarle los valores, no recriminarle nada. Pero esa recaída que tuvo Andy, fue una recaída, le quitaron el medicamento, ¿qué fue lo que pasó? Porque estuvo tantos días, obviamente el maestro estuvo con él todos esos días de hospitalización, pero ¿cuál fue el factor para que él estuviera ahí? La recaída es que se tomó la decisión de que había que suprimir medicamentos. Porque no es normal que uno para sonreír tenga que tomarse una pasta, para dormir otra, para estar activo otra, o sea, no es normal. No es normal. Entonces nosotros hablábamos, no, tenemos que empezar a desintoxicar el cuerpo. Quitar esta pasta va a traer estas consecuencias. Se va a sentir muy mal, va a empezar a sentir esto, entonces hay que ir al hospital, hay que ir a medicarlo para que él asimile de la mejor manera la eliminación de cada medicamento. Y por eso es que se ha visto tan mal, pero ya estamos, creo que se toma dos pastitas. Bueno, pues... Muy bien.